Les había comentado de mi problema con los lentes rotos que me producían un dolor de cabeza insoportable. Tenía cita el jueves anterior en ópticas praxo, pero cambió el pico y cédula y para ser respetuoso con el decreto y acatar las normas, hoy, apenas ópticas praxo me entregó una cita prioritaria, así que voy camino para hacerme el examen visual, actualizar mi fórmula y tener por fin mis lentes nuevos. Les contaré cómo me va. Nosotros estamos abiertos porque estamos habilitados por el Ministerio de Salud y somos una IPS ilegalmente constituida. Entonces estamos atendiendo urgencias visuales. Bueno, ahorita mismo estamos manejando todo lo que recomendó la visita que nos hicieron de la alcaldía. Es hacer primero unas encuestas para saber el estado de salud de las personas. Las personas llenan su encuesta y todos los colaboradores de acá de la empresa tenemos estas caretas, tenemos tapabocas y tenemos estos trajes para prevenir el contagio. Antes debemos desinfectarnos, ya desinfectamos los equipos. El examen computarizado aquí nos va a arrojar un valor aproximado al que podría tener usted en la fórmula. Usted utiliza mucho computador, celular, lectura. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si usted dura por ahí que más de seis horas, ocho horas utilizando siempre la visión de cerca, el músculo se fatiga. Al producir esa fatiga ocular, eso le tiende a producir la visión borrosa y usted siente la necesidad de parpadear varias veces para poder enfocar y se le hace difícil. Vamos a revisar ahora sí a fondo qué es lo que tiene. Y por último, damos el diagnóstico confirmado. Vamos a ver ahora de cerca. Va a tomar este texto, va a tomarlo con alguna de sus dos manos a la altura de los ojos. Ahí va a ser un poco borroso, ¿cierto? No va a poder leer nada. Pero, ¿qué pasaría por ejemplo, si yo hago esto? Perfecto todo. Entonces, sí, efectivamente el ojito más afectado es el derecho, porque es un ojito que tiene miopía y tiene astigmatismo. Todas las personas que vengan de Impacto New, vamos a darles un 10% adicional a la lista de precios que estamos manejando actualmente. Recordando que la lista de precios que tenemos es del año pasado. No hemos incrementado los precios, nos hemos solidarizado. No solamente con la población barranquillera, sino con todo el Atlántico. Todas las personas que tengan urgencias visuales pueden acercarse. Y lo más importante, lo que decía ahorita Sergio, es con los protocolos de seguridad.